En segundo lugar, Fran, te vuelvo a decir, el sistema sanitario madrileño está dirigido por personas profesionales y que creo que alarmar a la sociedad diciendo que los profesionales sanitarios no están cumpliendo las mínimas normas para protegerse ellos no es bueno, no es bueno porque además no se corresponde con la realidad. En segundo lugar, José María, todas las medidas que adoptó el gobierno de Ayuso, que ha tenido que adoptar el gobierno de Ayuso, también ha sido por la inacción del presidente del gobierno y hay que reconocerlo, no pasa nada, ahora estamos a su lado y se están coordinando desde el punto de vista sanitario pero no pasa nada porque reconozcas que Pedro Sánchez no hizo nada, que hace 15 días Pablo Casado le pidió en el Congreso que explicara qué planes tenía para frenar esta crisis sanitaria, que hace 15 días preguntó qué hacía el ministro de Sanidad sentado en la mesa de debate o de conciliación con los separatistas en vez de estar con todos los consejeros de Sanidad de España no pasa nada porque reconozcas que en esta ocasión, en esta ocasión porque las demás lo justificáis desde el plural todo lo que hace la izquierda, que en esta ocasión reconozcas que ha ido por detrás de los acontecimientos y por detrás de la presidenta de la Comunidad de Madrid